Digo que no sé si se ha dicho, o por lo menos lo hemos pensado todos, aunque no lo hayamos dicho, que España es un país enteramente de propietarios, de pequeños propietarios de vivienda, de toda la vida. Pero ya desde el régimen anterior, con Franco, ya se... Bueno, a partir de gracias al régimen anterior. Y el que no tenía piso, no tenía una vivienda en propiedad, pues no era nadie, era muy poca cosa. Y se potenció desde todo momento el poder tener el acceso a la vivienda. Fue ese régimen tan solamente estricto y antidemocrático, que era el del generalísimo Franco. Bueno, pero en aquel momento sí que se necesitaba y se hizo y se cambió. España empezó a tener una referencia como país unido para muchas cosas, y lógicamente uno de los derechos que tiene el español era tener acceso a su vivienda, a su casa. Y eso fue uno de los pilares de construir España como un país de clase media, una clase media cada vez mayor. Igual que los planes quinquenales, igual que se hicieron también lo de los pantanos, igual que se hizo muchas de las cosas y desarrollo que luego dieron lugar a muchísimas mejoras que a un día hoy disfrutamos. Lamentablemente otros pisan o tratan de pisar como los que están ahora mismo en Moncloa. Primero porque los conocen o han leído poco, y lo segundo porque están a lo mejor mal rodeados de personas que les mal informan. Y en segundo lugar porque yo creo que es la necesidad de tener que buscar un colchón del pugil que está contra las lonas. Es decir, buscar este tipo de, vamos, que tengamos que comentarla sobre todo, ¿no? De que nos diga este señor que va a conseguir 43.000 viviendas ante 150.000 como refería Almudena o me da igual. Es decir, hemos visto y estamos hasta las trancas cansados de escuchar a este señor repetidas veces decir mentiras, sandeces y sobre todo gente que cada vez menos le entiende o por lo menos menos le comprende. Yo espero y solo doy una, no sé, por lo menos a los televidentes de tu programa, querido Urico, que por lo menos se informen bien o traten de informarse bien a la hora de plantearse un cambio en su giro político ideológico a la hora de elegir realmente al administrador del país. Es decir, simplemente ya no solo por el tema de la vivienda, que luego abordaremos otros temas, sino sobre todo por el tema tan sumamente, no tiene nombre, yo no puedo definir, no tiene un adjetivo concreto lo que este señor está intentando, bueno, de alguna forma convencer, hoy ha hecho el payaso en el Parlamento. También por otro lado me gustaría que lógicamente espero y deseo que la fuerza política que gobierna España sea el Partido Popular, sea de la forma que sea en coalición con lo que sea, y si no con mayoría absoluta pues con quien lo que sea, pero retira a este señor, que el señor Feijo ha dicho esta mañana, creo, ayer por la mañana, una serie de medidas que iban a hacer para ayudar a la persona que accede de nuevo a la vivienda. Es decir, España es el país que más propietarios tiene. Pero, 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 disculpe, es el primer país de toda Europa. Ustedes pueden irse a Suiza, pueden irse a cualquier país, hay muy pocos propietarios y la mayor parte de la gente está en arrendamiento. Dicho esto, significa que la forma de ahorro del españolito medio se ha ido a través de un ladrillo. Y a través de esa gente que muchas veces está jubilada, o tiene una pequeña pensión, la ayuda a compensar esa pequeña pensión para ayudar a su nieto, que todavía a lo mejor vive en casa de sus padres, y le paga la matrícula de la universidad. Y al hijo que es un puente y mucho se ha vuelto. Lo único que le pido al gobierno, que espero que sea futuro del periodismo popular, es que cumpla las medidas que hoy día ha dicho el partido, ha sido su presidente.